Aplausos Sin miedo hasta mis brazos, que voy a amarte tanto, que vas a ser feliz Desprende con malicia, tu pelo aprisionado, despojate de prisa de todo lo demás Deja correr mis manos, por donde te estremeces, quiero por fin tenerte y hacerte mi hallazgo Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida, que solo para amarte necesito la vida Voy a llenarte toda, toda, lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a llamarte sin fin, sin razón ni medida, que solo para amarte necesito la vida Aflócate el pañuelo, que llevas en el pelo, deslice ese vestido que va ceñido a ti Descálzate y camina, sin miedo hasta mis brazos, que voy a amarte tanto, que vas a ser feliz Desprende con malicia, tu pelo aprisionado Descálzate de pirisa de todo lo demás Deja correr mis manos, por donde te estremeces Quiero por fin tenerte y hacerte mi amor Voy a llenarte toda, toda, lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a llamarte sin fin, sin razón ni medida, que solo para amarte necesito la vida Voy a llenarte toda, toda, lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a llamarte sin fin, sin razón ni medida, que solo para amarte necesito la vida Mi vida Mi vida Gracias por ver el video.